Te invito a que escuches esta música. Chamilo, si no sabes dónde llevar tu pelada para este San Valentín o para este feriado, te recomiendo Motel Jorson, lo mejor. Hoy en día ya no es que un cine, que un heladito, que palabra ahí. Hoy en día es mano directa a la presa. Adentro. Uy, habla bien, vos. Tranquilo, compa, es publicidad. Póñame ahí, vamos. Ay, ay, ay. Va cachichichichísimo si la trajiste a Motel Jorson. Te pasaste, mi güey. Es más, si la trajiste a ver Netflix, eres un crack. Y si tienes una chelita, calientas el guarguero de una. Eso quiere decir, mano a la presa directamente. Tranquilo, compa, es para publicidad nomás. Tranquilo, relájate, tomate una chelita ahí. Aquí estuvieras conmigo en el Motel Jorson, pero preferiste irte a un motel trucho con ese trucho, pero perdiste, mira, relajado. Sí, en el Motel Jorson, los mejores saunas, te lo recomiendo. Dale like y suscríbete. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!